La primera vez que pisé la escuela, no había un piso, hacía mucho calor y no había casi ventiladores en las aulas. Y fue el amor a primera vista. Fue un día que me puse un propósito, salir de mi zona de confort y buscar qué puedo hacer por los demás. Antes era una directora solitaria porque no tenemos recursos humanos para una población tan grande, pero con los facilitadores me siento como que tengo un equipo que me ayuda, que me acompaña y que me apoya. Yo soy Paula Cubilla, tengo 17 años. Me encanta bailar y eso es mi pasatiempo y es lo que más quiero. Cuando estoy bailando me siento libre. Demuestro todo lo que yo siento al compás de la música. Me llamo Francisco Acosta, tengo 16 años de edad y me gusta escribir. Siendo facilitadora me di cuenta que el trabajo de los profesores no es fácil. Después, al empezar las actividades, nos dimos cuenta que a ellas les gustaba, que ellos ponían de sí y también aprendían con eso. Esas ganas de querer superarse, que veo en los jóvenes, es lo que me inspira y lo que me impulsa muchas veces. Aunque yo tenga mucha actividad en el colegio, ellos me están esperando y eso es lo que me impulsa como voluntario. El proyecto de jornada escolar extendida consiste en extender la jornada escolar de 4 a 8 horas, añadiendo habilidades nuevas. Trabajamos con Escolas, un actor de la sociedad civil que nos ha estado apoyando en el desarrollo de iniciativas pedagógicas que nos permitan atraer a chicos de 14 y 15 años a los procesos de extensión de jornada escolar para que ellos mismos se conviertan en docentes de los chicos más jóvenes. Es puntualmente lo que va a garantizar que todos los niños estén en un aula y que ningún niño esté en la calle haciendo otras actividades en lugar de estar estudiando. Y para mí como directora sería como que poder organizar mejor mi trabajo y no tener que dividirme en dos jornadas. Entonces la atención sería más de calidad. Ser facilitadora es algo que ya está en mí. Mi familia me apoya, mi colegio me apoya y espero seguir con esto hasta no más poder. Los estudiantes están siendo clave en todo este proceso. Son ellos los que vuelven a sus escuelas y piden a sus docentes que quieren una educación de calidad y que ellos están dispuestos a contribuir para que ese cambio pase. Los estudiantes ya no son esos jóvenes que están ahí esperando que se les imponga algo. No, ellos serán los protagonistas y los que van a estar marcando el timón y el horizonte de este proyecto. Te diría a estos chicos que aprovechen esa oportunidad y que luchen porque es un derecho de cada uno de ellos. Para los directores que están implementando el programa te diría que confíen y que acompañen sobre todo porque la educación es el arma más poderosa que puede transformar toda una sociedad y tenemos que apostar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!